La decisión del presidente Peña Nieto de insertar a un magistrado de su preferencia en la Suprema Corte de Justicia va en contra del espíritu de los tiempos. Ahora, a diferencia del pasado, tenemos una prensa muy alerta a las decisiones presidenciales y una opinión pública que se hace escuchar o que reclama el derecho a hacerse escuchar. Por eso es en cierto modo sorprendente que el presidente Peña Nieto se haya empeñado en presentar un candidato, que más que un candidato era un magistrado ya designado, que despertó tanta polémica. Hubo 52 mil firmas que se presentaron que cuestionaban el nombramiento, a pesar de lo cual el nombramiento siguió adelante. Me parece que tiene muchas consecuencias esta decisión. En primer lugar, creo que una de las más graves es que extiende el descrédito de la presidencia de la República al Poder Judicial. Es decir, está comprometiendo al Poder Judicial, en primer lugar, desde el punto de vista de su independencia, porque nadie supone que el nuevo magistrado va a tener una acción independiente del Poder Ejecutivo. Y también extiende el descrédito al Senado, que aparece una vez más como un instrumento en manos del presidente, que lo único que hace finalmente, sobre todo en el caso de los senadores priistas, es ejecutar decisiones que ha tomado el presidente. Creo que es una situación extraordinariamente desafortunada, que no favorece absolutamente a nadie. Y por otro lado, las declaraciones que ha hecho Eduardo Medina Mora tampoco ayudan a que podamos aceptar esa decisión como un acto de imparcialidad o como un acto que trabaja a favor, que propicia el buen funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. Él ha dicho, Medina Mora ha dicho que él no es responsable de lo que ocurrió el sexenio pasado en sus desempeños anteriores. Esa es una declaración realmente muy difícil de aceptar para un funcionario público, porque el tema de la responsabilidad del funcionario público es un tema viejo, es un tema que no se cuestiona de ninguna manera. Y únicamente en el México autoritario era cuando había estos funcionarios que dejaban que la historia los juzgara o los absolviera. Eso ya no ocurre. Justamente uno de los temas de los últimos años ha sido el de la impunidad de los funcionarios y es algo que irrita mucho a la opinión pública. Yo creo que desafortunadamente la carrera de este funcionario está totalmente comprometida por esta decisión que pone en cuestión su desempeño, pero también su compromiso con el cumplimiento de la ley. Y nuevamente volvemos a uno de los temas que más nos preocupan en estos tiempos, que es el del Estado de Derecho. Hay una serie de reglas, de convenciones que debió de haber respetado el presidente, que debió de haber respetado Eduardo Medina Mora antes de aceptar esta designación y que han sido violadas. Si esto es así, si ese es en el caso particular de la designación del magistrado, entonces ¿qué es lo que podemos esperar en relación con otras decisiones para las que también existen reglas, para las que también hay legislación, pero que tal vez tampoco se van a cumplir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!